Encuentran a un hombre muerto colgado de un árbol en pleno parque de New York, justo durante el día de Halloween. Más tarde, las autoridades locales que atendieron al llamado de emergencia revelaron que la víctima tenía entre 55 y 65 años. El visitante de un parque en el Bajo Manhattan, en la ciudad de Nueva York, fue quien se llevó la peor parte y es que mientras daba un paseo justo en medio de la acostumbrada celebración de Halloween en Estados Unidos, se encontró un cadáver colgando de un árbol. Cerca de las 7 y 48 de la mañana, de este martes 31 de octubre, una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre un hombre sin vida que colgaba de un árbol junto al Muelle 42 en East River Greenway. Un visitante del parque fue quien hizo el sombrío hallazgo. Las autoridades llegaron al lugar y, según se puede ver en fotografías divulgadas por medios locales, requirieron una escalera de alto alcance para poder bajar el cadáver que pendía del árbol en medio del parque y a plena vista de cualquiera que pasara por el lugar. Gracias. 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 Gracias.